Damas y caballeros, muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a la conferencia ¿Por qué Guayaquil es un pueblo solidario? Este es un evento organizado por la Asociación Mundo sin Guerras en el marco de la Primera Marcha Sudamericana por la Paz y la No Violencia. Invitamos a los presentes a ponerse de pie y entonar las sagradas notas del himno nacional del pueblo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Y es que somos una ciudad que abraza la libertad, que recibe a todos y alienta sus sueños. A continuación tenemos las palabras de bienvenida a cargo de la Magíster Sonia Venegas Paz, Coordinadora General de la Marcha Sudamericana. Buenos días a todos, gracias por venir. En este momento histórico, cuando la Primera Marcha Sudamericana por la Paz y la No Violencia ha ejecutado su primer trayecto, el pensamiento de Silo se hace realidad. Me siento muy honrada de que esté frente a ustedes para darles una cordial bienvenida, especialmente al equipo base, que viene recorriendo ya toda Colombia y todo Ecuador. Desde el 16 de septiembre del 2018 en Venezuela, se llevaron a cabo una serie de actividades conmemorativas a la marcha. A medida que han pasado los días, se han sumado centenares de ciudadanos en Argentina, Bolivia, Brasil, Surinam, Colombia y otras ciudades y pueblos de América. Esto es una iniciativa de seis mujeres ecuatorianas que propuso la Marcha Sudamericana en el marco de la Primera Marcha Centroamericana en el Foro de Costa Rica. Sin duda alguna, la Marcha Sudamericana por la Paz y la No Violencia ha encontrado en su gente un baluarte incomparable para seguir avanzando en la lucha por un mundo más llevadero. En esta mañana, gracias al arquitecto Melvin Hoyos Galarza, director del Museo Municipal, nos asomaremos a la historia de Guayaquil y su gente solidaria. Justamente la solidaridad, uno de los elementos que conforman la paz y la convivencia armónica entre los pueblos. En este caso concreto, es la valiosa herencia que se ha recibido en el estímulo para que nacionales y extranjeros quieran venir a la Perla del Pacífico. Nos alegramos de nuestra canción oficial, Queremos Paz. Vivi está aquí presente con nosotros. Es la autora de La Letra con Boris Llerena. Dos cantantes muy valiosos nuestros. Dos talentos que le dieron una nota musical a este marco de evento. Es un gran honor para nuestro país y para quienes conformamos mundo sin guerra y sin violencia, recibir en estos dos días a los miembros del equipo base de la marcha sudamericana. Esperamos que su permanencia en esta cálida ciudad de Guayaquil sea fructífera y enriquecedora. Paz, fuerza y alegría. Muchas gracias. Y es que los guayaquileños somos alegres, asequibles, hasta cierto punto tradicionalistas, pero sobre todo somos solidarios. Damos paso a la intervención del arquitecto Melvin Ullo Calarza, director de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en la sección de Cultura, quien disertará la conferencia ¿Por qué Guayaquil es un pueblo solidario? Muchas gracias por esa confianza, a la mesa directiva, a ustedes, señoras y señores, por haberme pedido dar unas palabras con respecto a este tema. Este tema para mí es muy especial porque es hablar de lo que somos y es explicar por qué somos como somos. El origen de cada pueblo y la personalidad que va adoptando a través del tiempo hasta que se consolida siempre tiene una razón de ser, siempre. No solamente los seres humanos vamos formándonos como nos formamos por las influencias externas que existen y también de alguna manera por la herencia que nosotros llevamos genéticas, sino que también son los pueblos los que tienen este tipo de experiencia. Y Guayaquil, como pueblo, no como ciudad física, sino como pueblo, es decir, los guayaquileños, fueron experimentando a través del tiempo elementos o experiencias, influencias, que le generaron una forma de ser determinada. Para poder entenderlo con precisión, nosotros tenemos que retroceder en el tiempo obligadamente y entender primero que somos lo que somos como pueblo desde que nace el mestizaje entre nativos y españoles. Es decir, somos un pueblo joven, un pueblo que no tiene más de 500 años, un pueblo que comienza a adquirir las características que tiene desde ese entonces y adelante. ¿Qué pasa entonces en aquella época en que los españoles llegaron acá y en un mestizaje muy singular comenzaron a dar origen a lo que somos? ¿Qué encontraron los españoles? Bueno, encontraron un ambiente bastante hostil. Encontraron pueblos que si bien es cierto eran generosos, eran pueblos que daban de sí todo lo que querían los demás para poder progresar, también es cierto que los españoles no entendieron esa cualidad, esa característica de los nativos y abusaron de ellos. Con el paso del tiempo, fueron encajando sus formas de ser hasta que nació el mestizaje. Nace ese mestizaje, nace esa simbiosis entre ellos y los nativos americanos y comienza a darse origen a un pueblo mestizo que tenía dentro de sí ya una diversidad de razas porque comenzaron a llegar los esclavos negros, comenzaron a llegar más españoles y gente que no solo eran españoles, había europeos que se quedaban en este lugar y que se aceptaban sus reales en este lugar, estaban los nativos que no se mezclaban todavía con los europeos y estaban también los que ya habían nacido aquí fruto de ese mestizaje. Todo este conglomerado, ¿qué encontraba aquí? Encontraba una enorme riqueza, enorme riqueza natural, explotable, gracias a la cual podía enriquecerse y progresar. Pero también encontraba todo aquello que era propio de los climas tropicales. Una enorme cantidad de fauna, de la cual no toda era gentil. Había fauna extremadamente peligrosa, limañas e insectos que le hacían la vida imposible a los seres humanos que cohabitaban con ellos, fruto de lo cual venían las enfermedades. Muchas enfermedades como el paludismo era justamente culpable estos insectos y había, en el caso de los europeos, muy pocas defensas para poderse enfrentar a eso. Enfermedades, el paludismo, la viruela, la fiebre amarilla, la bubónica, comenzaron a ser pastos fáciles de quién, de esa raza más mestiza que nacía. Porque si bien, en cierto, los nativos tenían defensas para ese tipo de afecciones, los europeos no. Y el mestizaje que generaban europeos con nativos cogía y trasladaba ese tipo de debilidad. Ya verán por qué comienzo a hablar de todo esto. Enfermedades, ¿qué otro azote tenía este conglomerado humano que se establece aquí, este conglomerado que casi desde un principio fue así de diverso? Otro azote fueron los incendios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existían cerros con roca, existían cerros con piedra caliza, que pudieran haber facilitado la construcción con piedra de las edificaciones, también es cierto que no existía la técnica para poderlas hacer. ¿Qué construían los españoles que llegaron aquí? Sabían de construcción de naves. ¿Qué construían los nativos aquí? Sabían de construcción de balsas y de edificaciones hechas con caña, madera, pijao y bajaré, que son los restos de las hojas del plátano. No había la técnica, no existía la técnica. ¿Qué sabían hacer? Sabían trabajar con estos elementos que eran total y absolutamente inflamables. ¿Qué provocó esto? De que los incendios, que eran muy comunes, hicieran pasto fácil de esas edificaciones, hicieran pasto fácil de todo lo que tenían los nativos y los mestizos y los españoles y todo ese conglomerado humano, todos sus bienes se perdieran fácilmente. Segundo azote. ¿Cuál fue el tercer azote? La riqueza que tenían los hoyaquileños y que fueron formando gracias a su trabajo, gracias a la riqueza que existía natural en el medio, esa riqueza sería un arma de doble fin. ¿Por qué un arma de doble fin? Porque al acumular riqueza se convertía en un destino de ladrones. ¿Y cuáles eran los ladrones de la época? Los piratas. En consecuencia, Guayaquil, por ese lincolnado trabajo que realizaron los guayaquileños para progresar y por esa acumulación de riqueza temprana que fueron obteniendo, se hizo destino de piratas. El tercer azote. Tenemos a una sociedad que está sometida a un intenso, pero muy intenso, una muy intensa lluvia de problemas. Pero hay algo más que a veces no se toma en cuenta y es que el tener riqueza los ponía en la mira de las autoridades de la época para las extracciones fáciles. ¿A qué me refiero? Al ver que Guayaquil producía riqueza, desde la audiencia de Quito, desde la presidencia de Quito y desde el Virreinato de Lima, les pusieron el ojo que es una forma muy especial de decir allí está la plata, hay que traerle esos recursos para hacer obra acá y allá. Y los que la producen, ellos producen, ya verán cómo consiguen más para ellos mismos. Entonces, un cuarto azote que viene a ser la política desde tan temprana época fue lo que impidió que los guayaquileños pudiesen progresar gracias a sus impuestos. piratas, incendios, políticas injustas y enfermedades hicieron que esta ciudad, que este pueblo con mucho, pero mucho esfuerzo progresara. ¿Qué logró marcar la diferencia? La solidaridad, la generosidad. Un pueblo que es azotado por igual, por igual, todos, todos, los que más tenían, los que menos tenían, los que no tenían casi nada, un pueblo que es azotado y que es injustificadamente tratado de esa manera y un pueblo que de esa manera es afectado por todas estas cosas que ya estoy mencionando, sólo puede resolver su futuro siendo solidario. entonces se dieron la mano los que tenían, los que no tenían, los que más o menos tenían todos como un solo ser humano comenzaron a trabajar. Hay ejemplos, hay ejemplos que nos permiten ver esta realidad de este tiempo de la colonia. En el año 1710 hubo necesidad de construir un puente que uniera los dos polos de desarrollo de la ciudad, el uno se llamaba Ciudad Vieja que quedaba donde hoy está el Espón, eso era Ciudad Vieja. Es decir, desde la Peña y el Cerro hasta la calle Loa y desde el Malecón hasta la calle de la iglesia de la iglesia de Santo Domingo. Eso, eso era Ciudad Vieja. En el año 1790 si bien 690 se habían trasladado hacia el sur y habían formado otro núcleo fruto de un ataque pirata de 1687 y ese otro núcleo que quedaba desde el 9 de octubre hasta la calle Sucre y desde el Malecón hasta Boyacá se llamaba Ciudad Nueva. Pero entre ambos polos de desarrollo había un espacio enorme lleno de esteros, de fango, lleno de un lugar realmente hostil que se llamaba el Barrio del Bajo y a donde iban todos los delincuentes. Había que hacer un puente bien protegido entre Ciudad Nueva y Ciudad Viena. ¿Y a quién le tocaba hacer el puente? Al Cabildo porque al Cabildo se le pagaban los impuestos. Pero todos los impuestos iban a quitar. No había cómo pagar el puente. Entonces, ¿qué hicieron los huerequilenos? Los huerequilenos pasaron el sombrero y construyeron el puente con su plata. Con una plata que no tenían por qué utilizarla para obra pública. Y se construyó el famoso puente de las 800 varas que en su momento fue el más grande que había en el mundo con plata personal de los huerequilenos. Otra historia. Cuando se quema Montevideo, miren a dónde estoy hablando, Montevideo, Uruguay. Hubo un incendio que acabó con ese pueblo en el siglo XVII. La primera gran extracción que se le hizo a Huelequil. Todas las maderas preciosas que talaban en Huelequil para hacer barcos y porque de eso vivían, porque el astillero de Huelequil era su principal fuente de ingresos, se fueron al plata que era como se conocía al irreinato que hoy en día es Argentina y Uruguay y Paraguay. Toda esa madera se fue por orden del rey de España al plata, pero también se trasladaron una gran cantidad, una gran cantidad de artesanos para ayudar a reconstruir Montevideo. cuando se quema Guayaquil en tiempos de la colonia en 1764 nadie viva a ayudarnos a reconstruir Guayaquil. Ni hubo recursos para ayudar a construir Guayaquil. Los guayaquileños tuvieron que coger con sus propios recursos reconstruir su ciudad y el que tenía le daba al que no tenía no solamente sus recursos sino su fuerza de trabajo y el que no tenía le daba al que tenía con su fuerza de trabajo y todos en conjunto pudieron reconstruir la ciudad de Santiago de Guayaquil. La solidaridad se iba haciendo parte de la personalidad del pueblo. Ya no solamente era solidario entre sí, no, ya eran solidarios con los demás, con todo aquel que los necesitase y así poco a poco fue marcándose la personalidad de este pueblo que comienza a tener una presencia mucho más fuerte en la época de la independencia. En la época de la independencia el pueblo en su conjunto en Guayaquil decidió después del 9 de octubre de 1820 no quedarse tranquilos y comenzar a progresar como lógico que era después de haber obtenido su libertad. Guayaquil era para los que no sepan toda la costa ecuatoriana menos Esmeraldas. Pero la primera decisión que tuvo José Joaquín fue independencia fue independencia al resto de la audiencia pudo haberse quedado tranquilo como presidente del primer territorio libre de la audiencia pero no Guayaquil pensó liberemos a nuestros hermanos liberemos a nuestros hermanos para que tengan las mismas oportunidades que nosotros vamos a tener y ahora que somos libres por nuestra propia fuerza porque ni Bolívar ni San Martín metió la mano en nuestra independencia solitos el único pueblo que no fue independizado en América del Sur por Bolívar o San Martín fue Guayaquil el único y de eso debemos estar orgullosos porque eso nos permite ver como eran nuestros antepasados pero no pasa pero lo interesante que pasa aquí es que las luchas permanentes que se dan entre 1820 y 1822 para independizar la audiencia no solamente generan un esfuerzo sobrehumano entre los guayquileños sino también un esfuerzo económico muy grande como vuelvo a repetir muy fácil hubiera sido quedarnos a progresar nosotros como pueblo como nación ya como nación libre todo ese gran territorio pero no quisimos independizarnos y vienen batallas muy sangrientas Kone Tanizawa Huachi dos veces camino real en donde morían muchos jóvenes de nuestra tierra y seguíamos y seguíamos insistiendo y ahora sí pedíamos ayuda a Bolívar pedíamos ayuda a San Martín pero para liberar a una audiencia hasta que a fines de 1821 José Juan Quintio en medio de conversaciones con Antonio José Jesús le dice tenemos que darles el golpe de gracia a los españoles y vencerlos de manera definitiva vamos a pedir más soldados a San Martín más soldados a Bolívar y vamos a mandar a todo nuestro pueblo ¿saben lo que quiere decir eso? que todos los guayaquileños con edad y poder para tomar un arma iban a luchar por la libertad del resto de la audiencia y se forma un ejército de 3.000 hombres en donde 1.800 de los 3.000 hombres eran guayaquileños y 1.200 eran chilenos colombianos peruanos venezolanos argentinos un ejército multinacional al que los guayaquileños le pagarían porque los soldados tenían barriga y la familia de los soldados también los soldados no pelean gratis ¿quién pagaría sus sueldos? los guayaquileños y ese ejército fue subiendo en 1822 poco a poco hasta llegar a Riobamba y en la llanura de Tapis lideran una batalla tremenda que ya era el preámbulo a lo que pasaría el 24 de mayo de 1822 cuando se cubrirá de gloria ese ejército liberando Quito gracias al esfuerzo sobrehumano de los guayaquileños porque fueron los guayaquileños los que independizaron Quito y porque fue la bandera albiceleste la que se corona en Pichincha no la maría azul y rojo era un absurdo histórico que se repitió por décadas pero la maría azul y rojo iba con el batallón colombiano pero el batallón guayaquileño llevaba su bandera Calderón que venía desde aquí a Quito iba llevando su bandera la albiceleste que es la que se clava en el Pichincha y es la que él tiene las manos cuando le disparan un balazo en la pierna izquierda y es guayaquil la que logra eso porque en guayaquil no por gusto está ese monumento a Antonio José de Sucre ese monumento no es solo a Sucre ese monumento al guayaquil que hizo realidad la batalla del Pichincha y la liberación de sus hermanos perfectamente si hubiera podido quedar guayaquil ahí era libre la audiencia pero no en el año 1824 ¿saben ustedes cuál fue el pueblo que más vio para que se libere el Perú en la batalla de Junín y Ayacucho? Guayaquil guayaquil entregó armas guayaquil entregó comida guayaquil de aquí se iban hasta los uniformes militares para el ejército que peleó en Junín y Ayacucho y si no hubiera sido por guayaquil la libertad del Perú no se hubiera dado simple y llanamente no se hubiera dado cuando se dio y si se revistió de gloria Antonio José Jesús le ganando el título de mariscal de Ayacucho es porque los soldados que comandó eran guayaquileños ese inmenso ejército que venció al ejército realista tenía un 65% de sangre guayaquileña sin tener ninguna necesidad de hacerlo sólo por solidaridad sólo por generosidad y así pasando el tiempo la historia va recogiendo poco a poco los casos en los que esta tierra esta tierra teniendo un horizonte de progreso enorme no le importó parar y sacrificarlo todo por sus hermanos y vemos que en el año de 1845 guayaquil es un emporio de riqueza fruto del esfuerzo del esfuerzo más comunado de toda la gente que se daban brazo a brazo codo a codo hombro a hombro la mano para poder seguir progresando si hay algo importante importante de tomar en cuenta para aquel entonces es que la gente es extremadamente no es excluyente es gente muy incluyente gente que lucha juntos para salir adelante aquí no hubo guasipungos ni hubo una esclavitud como la que existió en otros lugares aquí hubo inclusión el cholo y el montubio fueron parte de nuestra sociedad indivisible pero no como esclavo como socio o empleado es muy diferente a lo que se vivió en otros lugares y esto es importante destacarlo porque ahí es que se nota la solidaridad porque ahí es que se nota la generosidad del pueblo es importante recordar que hay escritos que salen en los periódicos antiguos y que han sido recogidos por cronistas que nos cuentan como se festejaban las fiestas octubrinas y dicen por ejemplo que las fiestas octubrinas desde un mes antes de esto de que se dieran ya se unían empleados con patrones se unían todos era una sola masa un solo una masa era una sola masa de habitantes de la ciudad según una alegría desbordada se daban la mano para coger y hacer de la ciudad de Guayaquil un emporio de alegría no había diferencias sociales para las fechas de octubre no había diferencias sociales no había diferencias económicas y para el día 9 de octubre 8, 9, 10 de octubre todos eran una sola cosa solo eran guayaquileños su generosidad y su solidaridad se desbordaban pero sigamos con lo de la revolución con marzo en 1845 ¿qué sucede en 1845? con dos años antes de este año Juan José Flores que era el presidente de la república tomó una decisión bueno él se había casado con una noble quiteña y la noble quiteña era dueña de grandes territorios era de la Casa Guijón del conte de Casa Guijón estaba acostumbrada a mantener grandes huasipungos y Juan José Flores tomó la decisión de convertir en el Código de Hacienda va a ser mía de mi este de mi familia y de mis amigos y crea una constitución en donde se prolongaba su tiempo de mandato 8 años en donde prácticamente todos los cargos públicos de importancia eran hereditarios ya era un rey con su con su corte y bueno esto de aquí era aberrante esa constitución la historia la recoge con un nombre la carta negra o carta de la esclavitud Guayaquil que la había sudado muy duro para darle la libertad a este pueblo dijo ¿cómo? no han pasado sino 25 años de haber luchado mancomunadamente para poder obtener la libertad de los españoles para que este señor venga ahora y coja y ponga nuevamente un tipo de esclavitud no señor y una revolución que se nota que está impulsada e influenciada por la enorme solidaridad y generosidad de los guayaquileños se lleva a cabo la revolución del 6 de marzo de 1845 la revolución masista no es otra cosa que un reflejo de la solidaridad de los guayaquileños Guayaquil no sufría lo que estaba sufriendo Quito y la serranía no porque aquí no lo iban a dejar a Juan José Flores hacer eso pero sus hermanos aquellos quienes los guayaquileños le habían dado libertad si lo estaban sufriendo no lo iban a permitir y entonces se lleva a cabo la independencia esa nueva independencia de la nación no se llevó a cabo aquí se llevó a cabo aquí en la provincia de los ríos porque allí fue la batalla allí fue el enfrentamiento entre los guayaquileños y las huestes de Juan José Flores en donde en su hacienda una hacienda que se conocía como la Virginia de la Elvira esto es destacable porque solamente de ese modo nosotros nos damos cuenta de que estamos hechos nos damos cuenta de que aquí esas consecuencias del fuego de los grandes incendios en donde todos se unen para reconstruir su ciudad esas consecuencias de esa peste terrible que era la fiebre amarilla la bubónica o la viruela en donde todos se unían para poder salvar a los que podían ser salvados esas consecuencias del mal reparto del fruto de nuestro trabajo en donde se unían todos para poder ser solidarios y que no queden demasiado afectados aquellos que estaban más golpeados por la injusticia las consecuencias de todo eso se veían en las revoluciones y hay una revolución en la que nosotros nos damos cuenta mejor que ninguna otra como era este pueblo de solidarios y es la revolución del 5 de junio de 1895 alguien me dirá ah no pero que ese es Alfaro y que Alfaro era Manaví casi alguien ha sido Manaví pero ustedes saben en donde fue la revolución fue aquí y ustedes saben la revolución de Alfaro la hizo Alfaro aquí no lo hicieron los guayaquileños y cuando ya triunfó lo trajeron él estaba en Nicaragua la revolución del 5 de junio sin Alfaro lo traen el 12 de junio para que se haga cargo de la revolución y la riegue hacia toda la nación entonces ¿qué estamos viendo ahí? estamos viendo de nuevo a este pueblo diciendo no la libertad es nuestra por la libertad la usamos nosotros no solo para nosotros sino para todos y esto me trae a la memoria algo muy importante en nuestra historia luego del triunfo en 1824 en 1824 en la batalla con Niña de Acucho el Congreso del Perú iba a condecorar a Bolívar y Bolívar que no era muy justo que digamos aunque algunos se rajen las vestiduras cuando yo digo esto Bolívar en ese momento dijo no a mí no una de esas raras veces que realmente demostró ser justo dijo a mí no porque quien merece el reconocimiento es un pueblo que dio su sangre su vida entera por ustedes quien reconoce ese reconocimiento quien merece ese reconocimiento es Guayaquil y fruto de eso el Congreso del Perú mandó a Guayaquil una maravillosa placa que decía algo así como para nuestros hermanos que fueron tan dueños de la libertad que la entregaran a manos bienes liberando a nuestro pueblo esa placa que estuvo por años en la pared del edificio de la gobernación se quemó en el año 1916 en un incendio terrible que quemó todo el edificio de la gobernación que quedaba en donde hoy está el mismo edificio pero existe hasta fotos de la placa y existe obviamente los textos que la contenían esto nos permite ver cómo somos y por qué somos como somos la naturaleza y las vivencias que nos tocó vivir desde muchos años atrás con los ataques de los piratas los incendios las autoridades las enfermedades y toda clase de injusticia que vivimos y de vivencias que nos tocó experimentar nos hicieron solidarios y demostramos a través del tiempo que nosotros damos la mano cuando alguien nos necesita pero tenemos que buscarnos es decir nos tienen que buscar nos tienen que mostrar y demostrar que podemos ayudar nos tienen que demostrar que podemos ser útiles para generar el cambio no andamos buscando a menos que sea extremadamente grave y totalmente invisible las circunstancias no andamos buscando sino luchar y progresar porque somos un pueblo trabajador pero la historia demuestra con creces de que nuestra de que la solidaridad es parte indivisible de la personalidad de los bueles no hay quien diga que no hasta las situaciones regionalistas que han generado un sinnúmero de problemas en esta nación lo único que no tocan lo único que no tocan a ellos aquellos regionalistas que no a los que no simpatizamos no les simpatizamos es esa cualidad de este pueblo porque no hay como tapar el sol con un dedo es una virtud que posee este pueblo ¿por qué? porque se formó en el crisol de las desdichas y lo único que permitía que pudiera sobrevivir era si era solidario muchas gracias la música delega los oídos y más aún cuando está interpretada por una gran cantante guayaquileña que junto al cantautor Uri Scherena compusieron los versos de la canción oficial de la marcha queremos paz recibamos con un fuerte aplauso a la Vivi Parra hola hola para mí un placer estar con ustedes bienvenidos a la gente que vino de otro país a los colombianos a la gente guayaquileña a la gente del Ecuador porque asumo que también hay de otras provincias quiero contarles que yo vine a cantar pero quería conversarles un poquito de esta canción tan bonita porque creo que el artista no solo tiene que cantar de amor y desamor tiene que también dejar un mensaje a la sociedad de que queremos paz ya no queremos guerras no queremos muertes no queremos maltratos no queremos tantas cosas tristes y duras cuando la gente ve noticias yo digo que ven malas noticias porque todo es tragedia todo es feo pero bueno en esta canción les dimos un papelito para que traten de de corearlo un poco ni yo que la sé así que no se sientan mal no mentira así que vamos a cantarla es un poquito alegre y esperamos que que este mensaje se riegue por todos los países de Sudamérica así que muchas gracias y que viva la paz y que viva la paz perdido pa si eso que entendemos no más hacer el bien y alejarnos en la que eso que queremos que no más brindar un mundo sin veras alcalá chile perú argentina queremos asolida colombia ecuador queremos estar con colombia tras una rosca rica queremos estar en suela panama y en salvador y así será un pueblo nuevo y ganaremos felicidad y así será que construiremos todos juntos en serenidad donde amor que nacerá queremos un mundo sin tierra queremos paz queremos un mundo de paz queremos paz queremos un mundo sin tierra queremos paz queremos un mundo de paz que es lo que queremos queremos paz queremos un mundo sin tierra queremos paz Queremos un mundo de paz, queremos paz, queremos un mundo sin tierra, queremos paz, queremos un mundo de paz. Chile, Perú, Argentina, queremos paz, Bolivia, Colombia, Ecuador, queremos paz, Honduras, Brasil, Costa Rica, queremos paz, Venezuela, Calama y Salvador. Queremos un mundo de paz, queremos un mundo de paz, queremos un mundo de paz. Es lo que queremos, es lo que queremos, queremos paz Queremos un mundo de paz, queremos un mundo de paz Gracias Y que es lo que queremos, un abrazo para ustedes La gratitud al silencio no sirve de nada es por eso que hoy cumpliendo con ese gesto humano ofrecemos las palabras de agradecimiento a cargo de la Magíster Olga Guerra Pizarro Coordinadora Nacional de la Marcha y miembro de la Asociación Mundo Sin Guerra ¿Se nace? Perdón Arquitecto Marino Hoyos Galarza Director de Cultura de la Universidad Municipal de Guayaquil Muchísimas gracias por acogernos esta mañana Sonia Venegas Paz Coordinadora Regional de la Marcha Sudamericana por la Página No Violencia para artista, compositora de esta linda canción y parte integral del equipo de Mundo Sin Guerra Amigos todos quienes han venido de otro país que han venido recorriendo parte de nuestro país también en algunas de nuestras ciudades en el estado Amigos todos Se nace historiador como se nace poeta Tal vez porque el verdadero historiador tiene del poeta la imaginación el sentimiento y el mágico poder reconstructivo Víctor Andrés Melanude Sean estas palabras un gesto de agradecimiento en nombre del Comité Organizador de la Primera Marcha Sudamericana por la Paz y la No Violencia al señor arquitecto Melvin Hoyos Galanza Director de Cultura de la Universidad Municipal de Guayaquil por la extraordinaria conferencia ¿Por qué Guayaquil es un pueblo solidario? Los hechos históricos, descriptivos, anecdóticos y conceptuales que han ocurrido a lo largo de la existencia de nuestra ciudad muestran a un guayaquileño franco, abierto, emprendedor y solidario protagonista del desarrollo de nuestro país Este enfoque, como lo plasmó el arquitecto Hoyos significa revivir la historia y por ende conocer a un ser humano de voluntad férrea y convicción con su deber como historiador dejando un trascendental legado para las actuales y futuras generaciones quienes con toda seguridad se sentirán motivados a continuar Sentimientos sinceros de gratitud a nuestra querida Vivi para que junto al cantautor Boris Yerena nos entregaron tan hermosa melodía que sintetiza el sentimiento de hermandad entre nuestros pueblos Este acto constituye además un homenaje justo y sincero a nuestros amigos colombianos que forman parte del equipo base de la marcha que desde esa hermosa tierra vienen ondeando la bandera de amor, paz y alegría de quienes comprendieron la enorme importancia de trazar el derrotero con el propósito de luchar por alcanzar la paz en el mundo y desechar la violencia en todos sus ámbitos Finalmente, no podíamos desaprovechar la oportunidad para felicitar a quien ha sido artífice de este gran evento quien a pesar de todas las dificultades ha salido adelante Nuestro aplauso por favor de pie a la Magister Sonia Venegas Paz Coordinadora de la Comunidad de la Mesa También hacemos extensivo nuestro agradecimiento a cada una de las personas que colaboran en la realización de este acto que recopila la historia de una ciudad pujante que siempre tendrá sus brazos abiertos para recibir a propios extraños Hemos traído también un diploma Hacemos esta mañana una entrega de este diploma al arquitecto Melvino López Valarza por sus valiosos conocimientos impartidos en la conferencia porque Guayaquil es un pueblo solidario en el marco de la primera marcha sudamericana por la paz y la no violencia Además, yo creo que me voy a atrever a dar una información Bueno, ahora que escuchaba precisamente el arquitecto Hoyos la canción que Vivi y Boris compusieron para este evento Él, bueno, nos ha ofrecido poder interceder con sus buenos oficios ante el señor alcalde con una gestión que nosotros haremos para que el próximo año podamos tener ya esta canción con todos los artistas que requieren para difundirla a nivel mundial no solamente sudamericano, sino mundial Por eso, otro aplauso por favor Muchísimas gracias Todos los esfuerzos siempre están bien recompensados Muchas gracias a todos ustedes Y ahora les pedimos a la audiencia ponerse de pie para entonar el himno abuelo Salud de los gozosos El armoniosos ¡Frepentios! ¡Frepentios! Esta aurora gloriosa Que anuncia libertad 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 ¡Frepentios! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!